El flan de café que te mereces para pasar el fin de súper cremoso y mega fácil de hacer Empezamos por el caramelo, pon una taza de azúcar y cocina a fuego bajo hasta que se disuelva y esté de este color Con cuidado pasa el caramelo al molde, distribuye por los bordes y deja enfriar Mientras calienta, dos tazas de leche, un tercio de taza de azúcar, vainilla y una cucharada de café instantáneo No dejes que hierva, solo debe estar calentita y retira En otro recipiente bate 4 huevos Mezcla con la leche ya preparada y cuela para eliminar todos los restos de huevo que quedan Así aseguramos que esto quede súper cremoso Cubrimos con papel de aluminio y cocinamos 45 minutos a fuego bajo en baño María Retira pero ten paciencia porque debe enfriar primero a temperatura ambiente y luego unas horitas en el refrigerador Y ahora sí, desmoldamos porque ya yo quiero probarlo y es que esto ha quedado buenísimo